hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un pollo en estofado y lo que necesitamos para eso es un pollo entero pero de ese pollo yo solo voy a usar los muslos las piernas las alas y la pechuga con el huesito también necesitamos tres tomates ya cocidos a la chiles jalapeños opcional chiles en vinagre opcional cuatro hojas de laurel un cuarto de taza de vinagre blanco un cuarto de una cebolla mediana rebanada dos tomates chicos rebanados tres ajos tres dientes de ajo mediano una cucharada de pimienta de bolitas media cucharada de cominos un plátano macho o como lo conozcan sal al gusto dos zanahorias chicas o medianas dos papas chicas o medianas y una taza de aceite prefiero ponerle suficiente aceite al principio y quitárselo ya después cuando ya está cocida la comida pero si gustan ponerles menos aceite lo pueden hacer pero desde ahorita les digo no les va a saber igual yo se lo pongo hacia el principio ya después mejor le quito aceite por las orillas bueno comenzaremos poniendo a precocer el pollo por 30 minutos este ya está limpio ya sólo le voy a agregar agua para ponerlo a precocer el siguiente paso ahora es poner a freír el pollo empezaré a freír las piezas más grandes el pollo ya lo freí ahora en el mismo aceite vamos a freír el tomate y la cebolla ahora vamos a regresar el pollo frito al sartén lo integramos todo y es el momento de licuar los tomates que teníamos cocidos con la pimienta el comino y el ajo le agregamos el líquido al pollo le bajamos un poquito el fuego ahora es el momento de agregar las zanahorias rebanadas y las papas en trozos siempre dejó los pedacitos de papas más grande que la zanahoria porque la papa se cose más rápido también le agregaremos el vinagre las cuatro hojas de laurel sal al gusto lo integramos bien si gusta le pueden agregar un poquito más de agua o usar el consomé en el que se precoció el pollo a mí no me gusta usar ese consomé porque yo pongo a precocer el pollo más que nada para terminar de limpiarlo para guisarlo después si gustan usar ese consomé lo pueden agregar aquí también pero eso ya es al gusto de cada quien vamos a dejar estos dos últimos ingredientes para el final mientras tanto vamos a dejar vamos a dejar coser el pollo a la misma temperatura como un poquito menos de mediana lo vamos a tapar y lo vamos a dejar coser una hora más a fuego lento ya pasó una hora ya el pollo se coció con las verduras ya todo está bien cocido y en este momento le vamos a agregar los chiles en vinagre y el plátano macho estos últimos dos ingredientes se van a terminar de coser solo con el puro vapor del pollo así es como se ve ya el pollo en estofado huele y sabe delicioso ahora ya sólo pueden empezar a sacarle por los lados el exceso de grasa y es todo a disfrutarlo gracias eso fue todo por hoy si te gustó esta receta regálame un like y para más vídeos suscríbete a mi canal